¡Suscríbete al canal! Que bueno, ya tenía muchas ansias y muchas ganas de comentar para todos ustedes aquí en el canal Y hoy, en este 2019, en este presente año, han sacado nuevo material de estudio Y bueno, hoy es el día en el cual vamos a hablar de ella Vamos a hablar de November's Doom Este es un proyecto proveniente de Chicago, Illinois, Estados Unidos, activo desde 1992 Y bueno, November's Doom, una de las bandas que yo, a mi gusto y a mi parecer Pertenecen a esa gama de bandas súper importantes dentro del terreno del death metal con tintes Doom Metal Algo que bueno, es sumamente sensacional, una mezcla muy homogénea Y una mezcla que yo la considero bastante excitante hasta cierto punto La banda está integrada por el Sean Paul Cour en la voz Larry Roberts en la guitarra y la voz Vito Marchis que está en la guitarra Mike Feldman en el bajo Y Gary Napples que está en la batería El quinteto estadounidense regresa en este 2019 con su onceavo material de estudio Que lleva por nombre Niflund Group Un material que pude escuchar recientemente Y bueno, un exasis total para mis oídos de escuchar este material Y cuando hablamos de November's Doom, hablamos de una banda Que a pesar de que ha tenido varios cambios de alineación Se ha mantenido sólida al frente, se ha mantenido constante en sus trabajos Y se ha mantenido en la escena del metal Como no recordar a November's Doom con materiales gloriosos Y materiales de muy buena manufactura Ya hablemos de un To Welcome the Fate De The Paid Home the Pager De novela Reservoir, etc Grandes materiales que ha brindado la banda Y que han sido de alta alcurnia dentro del metal En este 2019 regresan con su onceavo material Niflund Group Este material salió apenas este primero de noviembre del 2019 Y bueno, que podemos apreciar en este nuevo concepto Que trae November's Doom para todos nosotros Bueno, de entrada el material consta de nueve temas Y con una duración de 53 minutos El material consta o goza de muchos tintes de death metal Muchos tintes a ese death metal clásico A ese death metal potente, fuerte, con muy buenos riffs Pero también el material recae en esa dosis tan tenue y tan sublime Como lo es el doom metal El material es totalmente dinámico en las partes donde debe de serlo A eso me refiero Hay canciones que te sueltan un buen punch musical Pero después te acoginan con esa parte instrumental tan tenue Tan pesada como lo viene siendo el doom metal Cosa que bueno, es fantástico en mis oídos Y lo considero algo fascinante Cada una de las canciones te lleva de la mano A que escuches la siguiente y la siguiente y la siguiente Algo que rescato mucho de este material Y en lo personal a mi me encantó Es la parte de la producción y la parte de los instrumentos Especialmente la guitarra La guitarra juega un papel muy importante en este material Y lo hace de una forma constante Lo hace de una forma muy muy padre Consta de muy buenos riffs este material Consta también de muy buen punch por parte de la batería Podemos escuchar un doble pedal Un doble bombo muy elegante Mucho juego de platillos Podemos disfrutar también de esas partes melódicas De esas partes también un tanto versátiles Por parte de November's Doom A la hora de aplicarlo a la música A este concepto Lo hace de una forma exquisita Y de mucha manufactura Dentro de la discografía de November's Doom No puedo decirles que este material se asemeja a tal Si tiene por ahí tintes de materiales atrasados Pero claramente la banda yo creo que ha ido evolucionando De una forma muy buena Al principio yo escuché a un November's Doom Un poquito más pesado Más lleno de atmósfera Aquí si se nota una ligera atmósfera Dentro de cada una de las canciones Pero bueno ya no es tan predominante Como lo hacía en materiales pasados Para todos los amantes que degusten De este buen estilo mezclado De lo que es el Doom y el Death Metal Yo creo que este material es altamente recomendable Y claramente de este material Hay canciones que para su servidor Fueron el deleite Y fueron las mejores Dentro de este nuevo material Estamos hablando de Pretty Core Adagio Black Light Y Steel Warmth Estos tracks fueron sensacionales Yo me excité al escuchar estos tracks Y fueron de alta manufactura a mi parecer En especial Black Light Creo que Black Light es la pieza que se lleva todo el material Es la pieza que le puede dar ese énfasis a todo el material Y que lo hace de una forma sorprendente Trae muy buenos riffs Muy buen punch en la parte de la batería Y en su conjunto vaya Y bueno también trae estos toques Estos toques suaves Estos toques melódicos Que bueno ya característicos De lo que es la banda en sí Para mi uno de los mejores materiales Que he podido escuchar recientemente En cuanto al Death Doom se refiere Esta mezcla tan padre Y muy gozosa Para su servidor Yo creo que es uno de los mejores materiales De este 2019 Y claramente va a estar En el recuento de fin de año De este 2019 Así que bueno Llegamos al final de este video Gracias por verlo Gracias por estar aquí Acompañándome en una nueva emisión Coméntame en la parte de abajo Si ya conocías a esta banda ¿Qué te parece? O qué opinas De este nuevo material También te invito A que te unas A todas las redes sociales De MetaRuleease Estamos en Facebook Twitter E Instagram También Activa la campana de notificaciones Para que no te perdas Ningún video De que Se vaya subiendo aquí En MetaRuleease Y claramente Suscríbete a este canal Muchas gracias a todos Por ver este video Les doy las infinitas Gracias por estar apoyándome En cada uno de los Videos que se vayan subiendo Aquí al canal Y nos estaremos viendo En la próxima Cuídense mucho Que estén muy bien Bye ¡Suscríbete al canal!